¿Crees que alguna otra gastronomía en el mundo se asemeja a la venezolana? Es que yo creo que las gastronomías latinas tienen mucha similitud. O sea, tú vas a Puerto Rico, a Dominicana, a Colombia, Venezuela, tienen una similitud impresionante. O sea, todas ellas utilizan el plátano como recurso, que el plátano, bueno, para mí es algo espectacular. Sí es. Este, utilizan los frijoles, utilizan el arroz muchísimo. Entonces, ¿sabes? Como que al final todo se parece. O sea, yo me imagino que es de la misma familia. O sea, todos saben muy parecido, pero cada quien tiene su toque personal. Y obviamente, si tú naciste en el país, ¿sabes? Yo soy de Venezuela, me gusta la comida venezolana. Por supuesto. Y el que es de Puerto Rico dirá siempre, no, yo me gusta a mi Puerto Rico. Colombia, me gusta Colombia. Amo la comida colombiana, eso también. El que es de Puerto Rico irá. Ya se sabe. Gracias por ver el video.